hola buenas noches qué bueno tenerte aquí que es bueno de la que bueno el dios yo siempre cuando estoy en mi casa siempre le escucho la pongo en mi cuarto la pongo en el baño cuando me estoy preparando para los shows cuando se podía ir a trabajar siempre la pongo porque es una canción que verdaderamente te liberta en una canción que todos todos los seres humanos siempre tenemos una situación a veces que nos que nos trata de detener y entonces cuando yo oí esta canción por primera vez que decía mueve el estanque de mi ser yo dije guau esta canción es mía es para mí y siempre la recibí y para mí ha sido un placer le agradezco a carlos baerga que yo le dije carlos yo necesito que tú me la busque por arriba por el cielo por todas partes porque yo amo su música me encanta este y como dios te usa con con tus canciones porque a mí me han tocado y entonces quería compartir con todos los fans con toda la familia que tienes ahí lo que esto tu inspiración como tú conociste al señor este como te inspira cuando vas a trabajar una canción y nada estoy bien contento ahora me honra muchísimo porque uno no sabe hasta dónde llega el brindarle al señor nuestro sí y nuestra bebida a cuántas personas uno puede estar bendiciendo jamás de los amases me hubiese imaginado yo el título con vino estaba de la bendición que el señor me ha dado a mí y estaba disfrutando de esa obediencia y por eso siempre le animo a todas las personas que que sienten que debes deben hacer algo bueno algo lindo algo de parte del señor que como dice la biblia lo que te viniera la mano para hacer hazlo según tu fuerza porque hasta que lleguemos al día del juicio no vamos a saber cuánto el señor extiende su nombre a través de nuestra obediencia así que gracias por esas palabras no me de verdad que me honra tenerte aquí no sabes lo emocionado que estoy porque yo sé que mi que mi fanático cuando pueden hablar conmigo se emocionan este verdaderamente llevas mucho tiempo administrando mi vida con con tus canciones y específicamente con esta canción de derrama tu gloria te lo digo cuando yo oí eso por primera vez yo soy compositor son cuando yo oí eso 10 guau como dios está en ese lápiz metido porque éste con dios y eso mueve el estanque de mi ser porque a veces quizás uno sonríe y nadie sabe lo que está pasando pero quizás uno tiene unas ataduras dentro de su corazón que no dejan que uno avance y uno dice trato y trato y trato y pero y qué es y qué es entonces necesita dios mover ese estanque de la vida de uno para uno poder salir hacia adelante fíjate que me acuerdas la historia de la biblia en donde había un estanque allá en israel que se llamaba el estanque de betesda en donde sobrenaturalmente cada cierto tiempo venía un ángel movía las aguas y había una multitud de personas que estaban alrededor de ese estanque esperando que ese ángel moviera las aguas porque en el momento que las aguas se detenían el primero que tocar esa agua recibía sanidad y me hace pensar que en nuestra vida a veces nosotros estamos esperando 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 un milagro esperando un desenlace positivo esperando que se nos cumpla una meta esperando que que salga una puerta de bendición por algún lado y a veces eso es lo que nos toca hacer simplemente esperar frente a las aguas quietas y pedir señor ven y mueve el estanque porque si tú intervienes en esta situación si es tu movimiento el que hace que todo se mueva y caiga en su sitio yo sé que una vez tú hayas tocado esto cuando yo entre yo voy a ser bendecido voy a ser incómodo salir de nuestra zona de confort pero siempre lo que viene después va a ser una bendición mayor de la que tuviéramos antes de que no y es real por ejemplo los testimonios de muchas de las personas que están aquí de toda esta familia que yo siempre decía cuando sea mi entrevista mis fanáticos son mi familia mi familia pero dios me llevó en este proceso del coi 19 a realmente demostrar que somos una familia y poder presentarle la salvación poder presentarle este una palabra positiva aquí tenemos hermanos católicos aquí tenemos hermanos de todas las denominaciones que simplemente lo que quieren es prepararse educarse para seguir agradando a dios no importa cuántas veces caigamos sino levantarnos con fuerza porque tenemos un dios de amor entonces yo yo realmente te puedo decir que a mí siempre antes de los show siempre desde hace mucho pero mucho mucho tiempo yo siempre me preparo y es con alabanzas este yo siempre me preparo con alabanza de los que están en mi estado saben yo siempre viajo desde muy temprana edad con mi espada porque eso fue lo que me inculcaron mis padres y siempre pues me gusta estar en ese modo para y cuando cuando voy a la salida de tarima nunca salgo con miedo también antes exploramos todos los bailarines y todo el equipo los músicos y todos pero no sale con esa paz que es como como las espinacas de popeye sale bien fuerte y entonces nada yo quería compartir con dios me puso compartir esa gracia y ese favor de él con con todos los fanáticos con la familia y ha sido de bendición los testimonios son increíbles la gente súper motivada esto era por semana santa christie y ya mira cuántas semanas llevamos y ya las ya esta semana está llena completa y ellos quieren seguir pidiendo más a veces piden vigilia y estamos hasta las 12 12 de la mañana 8000 10.000 personas 6.000 personas igual lo que dios está haciendo es increíble yo creo que esto del kobe 19 fue simplemente un pretexto y una manera que dios siempre saca bendición de algo aparentemente maldición en donde si estamos en tiempos desesperados tiempos diferentes estamos en tiempos donde muchos han sido traumatizados porque todo la vida se les ha golpeado muchas personas personas que han perdido a sus seres queridos repentinamente personas que han perdido su trabajo personas que están mirando a ver qué va a pasar mañana cómo voy a comer cómo alimentar la familia pero en medio de todo esto el señor nos está dando una bella oportunidad de hacer un about face de darnos cuenta que estamos siendo bendecidos con prestarle atención y pasar tiempo con las cosas que verdaderamente importan a mí por lo menos yo misma me siento súper aludida porque yo estaba pasando por una crisis que vengo arrastrando por los últimos cinco años en donde estaba pasando por un proceso de que hace cinco años a mí me diagnosticaron con efectividad porque yo he sufrido una condición en mi matriz llamada endometriosis que prácticamente me estaba matando mi vientre después de dos años de orar y de luchar y de estirar mi fe a lo más que podía de tratar por todos los medios de conciliar mi realidad con la verdad de cristo y hacer que mi realidad se someta a la verdad de cristo de que de que él sí bendice de que él sí sana dos años después el señor me sanó de una manera sobrenatural y a mi hijo y en que nos acaba de cumplir el domingo de resurrección que fue cuando ian tenía siete meses citos de edad quedé embarazada otra vez sorpresa de kenzi tengo la segunda que tiene un año y medio y en eso tú sabes que siempre que yo nos bendice con algo bueno el enemigo siempre quiere venir a robar esa bendición guadañar la agua lo único que él sabe hacer matar robar y destruir y estalló en mí una enfermedad llamada depresión postparto después de tener a la chiquita y como decirme en puerto rico que así me lleva quien me trajo síntomas de una tristeza inexplicable una devaluación un sentido de no pertenencia desestabilidad mental mis pensamientos no funcionaban mis emociones estaban fuera de sitio mi cuerpo estaba todo fuera de balance y eso me llevó a perder la esperanza por un periodo de tiempo en donde vinieron a mí y fui atacada por pensamientos suicidas wow y en medio de ese proceso pude entender algo que entiendo ahora que ya estoy al otro lado que ya me siento que estoy recuperando mi interesa y ya estoy prácticamente sana de de esa parte tan oscura ahora puedo mirar y ver que yo necesitaba pasar por ese proceso para poder entender un aspecto muy desconocido pero muy necesario del amor de dios porque todos nosotros sabemos dios es amor todos decimos dios es amor todos decimos padre nuestro que está en los cielos que dios es un papá que un papá que ama pero no sabemos hasta hasta dónde y hasta cuándo llega ese amor hasta el momento en que estamos metidos en el horno de fuego en el que estamos metidos en el valle de la sombra en el que estamos metidos en la desesperación lo que lo que la vida llama el pozo de la desesperación en donde estás metido en el fango y no sabes cómo salir ahí es el momento que verdaderamente sabemos cuán grande cuán amplio cuán poderoso es el amor de dios que aún en el momento más loco y desquiciado de nuestra vida en donde todo está fuera de control el amor de dios es más fuerte para eso y para permanecer ahí al lado de nosotros en medio de los malos pensamientos en medio de la vergüenza en medio de la condena en medio de los traumas en medio del dolor en medio del odio en medio de la ira el señor permanece con nosotros insiste en tener nuestra atención para poder enseñarnos que él tiene todo bajo control si no pasamos por la crisis no podemos entender ese aspecto del amor de dios es imposible que si todo nos va bien nosotros podemos entender cuánto alcance tiene el amor de dios cuando nos va mal y me imagino que hay alguien que debe que debe necesitar escuchar esto porque yo siento la presencia del señor en mi corazón cuando digo que esto simplemente es una como dijo el apóstol pablo esto es una leve tribulación momentánea esta crisis mundial que está causando pequeñas crisis individuales en la vida de todos nosotros simplemente aunque sabemos que dios no provocó el coronavirus déjame estar clara con eso dios no provocó esa maldición eso fue algo que fue enviado por el enemigo para destruir matar y robar pero sólo dios tiene el poder de tomar la maldición y tomar todas las cosas y que nos ayuden a bien para aquellos que amamos a dios y somos llamados confundidos de propósito y esto es lo importante que nosotros tenemos que recordar en el COVID-19 debe ser un momento donde recordaremos que en medio del dolor y la incertidumbre el amor de dios permaneció la fidelidad de dios no falló wow que lindo y es impresionante porque también aquí tocamos ese día un el tema porque en instagram yo siempre ahora me pongo a chequear los mensajes para contestarle a la gente y una muchacha me había escrito tito es bien importante que hables que hay gente que amamos a dios pero nos ha dado depresión este entonces veo muchos siervos de dios y siervas de dios me escribió la muchacha que hablan de la depresión como algo satánico entonces realmente no entienden que es algo genético que a uno amando a dios le puede dar depresión entonces yo le dio mi hermana de psicóloga a ida que siempre está por ahí metida este yo le digo ida tengo esta preocupación me sentí todo es la realidad eso es bien importante comunicarle eso a la gente porque es triste esa muchacha por ejemplo que me la escribió en los primeros anuncios que hicimos de los invitados ya me la escribió ella me dice tito yo yo amo a dios y me dio depresión pero me duele que me vean a mí como si yo fuera una persona que no ama dios que no quiero a dios que no estoy que no estoy obedeciendo a dios porque no entiende que es algo genético y es bien importante y lindo que tú lo compartas para que así la gente sepa la realidad porque usted es una sierva de dios y como quiera le pasó nosotros no estamos exentos de las artimañas y los ataques del enemigo por eso es que la biblia dice que el que piense estar firme mire que no caiga y hay que cuidar de nuestra salvación con temor y temblor porque todos los días el enemigo no duerme todos los días tiene una estrategia nueva de cómo nos va a destruir y cómo nos va a atacar y otra cosa que tenemos prometida por el mismo señor jesucristo y es que en el mundo vamos a tener aflicción a él lo dijo lo aseguró esa es la verdad él no trató de tapar el cielo con una mano vivimos en un mundo corrompido lleno de dolor lleno de desdicha lleno de desilusiones y en el mundo vamos a tener aflicción vamos a tener aflicción enfermedades del cuerpo pero también vamos a tener aflicciones del alma vamos a tener aflicciones de la mente vamos a tener aflicciones del espíritu y hasta que nosotros no entendamos que en medio de todas esas cosas tenemos que arraigarnos bien 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 de nuestra esperanza en cristo y tenemos que tener como dice pero confía porque ya yo he vencido al mundo es ahí donde nosotros encontramos nuestra esperanza es ahí como dice también la palabra del señor dice que tomemos todo argumento esas discusiones que hay dentro de nuestra mente que a veces no nos dejan ni dormir que nos roban la paz que uno cuesta la cabeza en la almohada y uno ya está con un día así súper extenuado pero no podemos dormir porque nuestra mente está literalmente sufriendo el embate de la preocupación cuando esos argumentos están bla 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 acosándonos la biblia dice que nosotros tenemos un armamento y es tomar esos argumentos y someterlos a la obediencia de cristo eso es lo que la biblia llama renovar nuestra mente y esto es algo que yo estoy aprendiendo ahora que estoy visitando a mi psicoterapeuta que es súper llena del espíritu santo una mujer guiada por el señor que ha sacado a la luz cosas que había dentro de mí que no correspondían estar patrones de pensamientos que no tenían que estar y esa luz me ha ayudado a entender lo que es llevar cautivo un argumento a la obediencia de cristo algo tan sencillo como esto un ejemplo te acuestas a dormir esta noche y comienzas a preocuparte a dejar que la preocupación penetre dios mío estamos en el kobe yo no he trabajado por tres semanas y no me ha entrado un cheque y yo no sé qué va a pasar a dios mío entonces eso conecta con otra cosa si no tengo dinero no voy a poder pagar la casa no voy a pagar el carro si no puedo pagar el carro y la casa voy a perder y después entonces sí que no voy a poder ir a trabajar entonces conecta eso con otra cosa y si no puedo alimentar lo que voy a hacer entonces conecta eso con otra cosa entonces el año que viene el año que viene voy a terminar en la calle y empieza uno a alimentar esos que son simples argumentos nosotros tenemos el poder de arrebatarlos no recibirlos y decir sabes que eso no es lo que la palabra del señor dice para mí esa no es la promesa de dios para mí la biblia dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga y para mí la biblia dice el señor hablándonos nosotros aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo yo va a te recoger a la biblia dice que si dios viste las flores del campo y da de comer a las aves silvestres que no trabajan cuanto más no nos dará a nosotros lo que nosotros necesitamos cada día más aún cuando el señor nos enseñó a conectar con dios y ahora una de las cosas que nos dijo el para nuestro de cada día dárnoslo hoy porque él es el perfecto proveedor es decir cuando llegue esa preocupación a la mente tenemos que estar llenos de esas promesas del señor para que vengan a nuestra memoria y poder aplastarlo como cualquier se entiende que si preocupación nos recordamos de filipenses 4 donde dice que no nos preocupemos por nada que antes bien cuando tenemos una preocupación lo llevemos al señor en oración señor me preocupa que no hay dinero me preocupa que perdí mi trabajo me preocupa la salud de mis hijos pero te voy a dar gracias porque aún en esto tú me estás enseñando algo y yo sé que tú me tienes mis espaldas guardadas tú no me vas a abandonar porque nunca lo has hecho y nunca lo vas a hacer eso es llevar cautivo un argumento a la obediencia de cristo y decirle no 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 esa ese ese pensamiento que viene del mismo infierno para tratar de hacer raíz en nuestra mente y provocar que nos enfermemos más no lo voy a recibir y se acabó la palabra del señor y la promesa de cristo dice otra cosa y eso lo que debemos de recordar especialmente para aquellos de nosotros que tenemos esas tendencias de entrar en cuatro años de pensamiento que nos pueden llevar a la depresión que nos pueden llevar a la ansiedad eso es algo muy normal y de la misma manera que si nosotros nos metemos muy espinita dentro de la piel y nos produce una infección así mismo hacen los pensamientos que albergamos en nuestra mente nos tienden a infectar entonces hablando específicamente acerca de esas personas que critican a las personas que están pasando por un periodo de depresión o por un periodo de ansiedad o por estrés postraumático cualquier asunto de salud mental tranquilo cuando te critiquen no le pongan mucha mente a eso porque nosotros los seres humanos tenemos la mala costumbre de que cuando no entendemos algo lo atacamos eso es simplemente un síntoma de personas que están faltos de conocimiento en esa área otra evidencia bíblica es mi pueblo perece por falta de conocimiento dice el señor entienden démonos de conocimiento pero conocimiento de la mano de la palabra del señor no cualquier conocimiento conocimiento que va con la sabiduría de la palabra y esas personas que están atravesando por la depresión esas personas que están atravesando por problemas dentro de su corazón emocional y psicológico alberguémoslo y como dice la biblia si alguno cae entre ustedes restaúnenle con mansedumbre sean esable que los ayude a levantarse así como cristo lo ha hecho por nosotros muchísimas veces y lo seguirá haciendo por la necesidad de la eternidad y aquellos que critican a los deprimidos bueno yo he estado ahí tranquilo que usted no está solo confesé que estaba pasando depresión postparto hace un año y medio atrás gente muy bien intencionada con con buenos deseos en su corazón pero con con educación fuera de base recuerdo que leí un comentario en redes sociales y yo no supe ni qué pensar cuando lo leí porque alguien me dijo pero así como con emojis de corazón y todo que tú sabes que tenía como que tenía ganas como de abrazarme y apapacharme yo lo sé dijo ay mi amor cuánto siento que estés pasando por por la depresión pero voy a la iglesia para que oren porque tienen una legión de demonios cuando te lo saquen se te va a la depresión no sé el espíritu santo mora en mí estoy con él todos los días en el medio de este proceso cuando el espíritu de dios está en la calle hacia el espíritu cuando el espíritu de dios está aún ayudándote a dar frutos aún en medio de la prueba no hay espacio yo nunca he visto un demonio que hace un llamado a salvación y gana gente para cristo porque eso va completamente en contra de la visión del reino de las tinieblas así que usted tranquilo si usted está atravesando por esta desesperación es normal cuando nosotros vivimos traumas y desilusiones en la vida es normal que llegue la tristeza que lleguen las preguntas de nuestra vida pero lo que lo importante es que no nos dejemos regir por esos pensamientos sino que nos dejemos regir por la verdad de cristo de que él está con nosotros y aunque en el mundo tengamos aflicción confiemos porque él ya venció al mundo amén y bien importante como como dices este aún aún usted sabiendo que dios es fiel que dios sana que dios restaura usted terrenalmente dio espacio también a un profesional de la conducta para que pudiera ayudarla y junto con con los milagros de dios pues unir fuerzas para verdad para solucionar la situación porque aquí hemos hablado de que hay gente que tiene la bendición que un día recibieron el milagro pero otros no entonces siempre tenemos que saber que la medicina también es de dios este hay doctores que son de dios hay profesionales de la conducta que son de dios que su inteligencia viene de dios entonces también hay que tener un balance la fe que es lo más importante creer en cristo que es otra de las cosas más importantes pero también dar la oportunidad a alguien que te lleve de la mano y que entienda tu proceso y que pueda aconsejarte base al conocimiento del cual fue preparado porque también a veces buscamos un consejo en un pana o una amiga que lo que te va a decir es muchacho de lo que está sufriendo porque no está en la calle o es una locura de esas que lo que hace en vez de de bajarte la ansiedad de la trepa arriba entonces hay que buscar los recursos donde están y los y los que son correctos claro y para eso hay profesionales de la salud que son preparados en eso es de la misma manera que si a nosotros nos da un dolor de estómago que no se nos quita nosotros vamos a un gastroenterólogo para que nos diga el que sabe lo que ocurre dentro de nosotros nos diga exactamente qué es lo que está pasando y nos hace análisis y exámenes y nos saca la sangre y nos chequea todo para poder decir dónde está el problema y cómo lo vamos a arreglar es lo mismo con la salud mental el cerebro es un órgano también y del cerebro emanan las reacciones que causan pensamiento y nuestro pensamiento está dañado envenenado entonces nuestras emociones se van a dañar y se van a envenenar y nuestras acciones vienen de nuestras emociones y si nuestras acciones se dañan ya me sigue se daña nuestro pensamiento se va a dañar nuestra emoción si se daña nuestra emoción se va a dañar nuestra acción y si se daña nuestra acción se va a dañar todo lo demás porque es por nuestras acciones que nosotros somos juzgados y lo que nosotros damos eso nosotros recibimos y por eso es que hay una frase que mi pastor dice mucho él dice personas lastimadas personas dolidas hacen que haya más personas lastimadas y más personas dolidas por eso es que cuando alguien viene y arremete contra ti a ti te duele y que es lo primero que tú quieres hacer tienes que caer de encima y hacer lo mismo porque el dolor produce dolor pero cuando nosotros reconocemos de dónde es que viene ese dolor de dónde es que viene ese problema de dónde si sale hasta que no hagamos eso no vamos a saber cómo saberlo y para eso es que están los como como bien tú dicen los profesionales de la conducta humana los profesionales de la salud mental para ayudarnos a identificar de dónde viene ese dolor y cómo lo podemos arreglar no y también que uno no se debe avergonzar porque como uno no se debe avergonzar de que cristo vive en ti tampoco debes de d de avergonzarte de que si tienes un problema buscar ayuda porque el problema es que no auto destruimos nosotros mismos cuando no sacamos lo que está dentro de nosotros por eso es bueno llorar por eso es bueno hablar con dios por eso es bueno este orar y empezar a botar todas estas cargas porque a veces uno busca distracción en cosas que lo que hacen es que te elevan te alimentas de cosas más negativas y más negativas y más negativas y más negativas entonces lo que va a dar a luz va a ser maldición si tú te alimentas negativo 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 lo que va a dar a luz es maldición si cambias el panorama y te alimentas de bendición de lo bueno ni por atito pero es que cae y pues te levanta y sigues caminando y vuelve y te y te sigues alimentando a veces el señor no levanta hay gracia de dios para todas nuestras caídas hay perdón y misericordia de dios para todos nuestros pecados es es muy absurdo que nosotros creyendo en un dios de gracia en un dios perfecto en un dios que para él no hay imposible y lo decimos una y otra vez no que para dios no es imposible es absurdo para nosotros pensar que él no puede con nuestra paz claro que puede o sea ya el precio está pago en la cruz nosotros nada más tenemos que hacer que humillarnos y poner nuestro corazón delante de él para que lo sale y hay veces en donde tenemos que hacer eso un año varias veces porque como tú bien dice nos volvemos a resbalar con la misma piedra pero no podemos entrar en la mentira de que de que no somos de que no podemos acercarnos a dios porque porque no somos dignos porque no podemos no podemos manchar la presencia del señor con toda nuestra sociedad sabes que no hay absolutamente ningún pecado en ninguna suciedad y ningún daño que pueda dañar o lastimar o manchar la gloria de dios pero la gloria de dios sí puede afectar tu pecado de borrar buena vez y es tan importante que recordemos eso que recordemos que que no somos perfectos que nos quitemos de la mente esa bendita necesidad que tiene el ser humano por sobrevivir y sobrepasar lo todo y tener independencia y que todo el mundo vea que yo soy tan fuerte yo puedo por mí mismo sabes que la verdad es que tú no puedes por ti mismo no puedo por mí misma somos somos pequeños somos quebrantables somos imperfectos y necesitamos del único que nos puede ayudar limpiar y acercar un poquito más al corazón perfecto de Cristo solo solo Cristo lo puede hacer no fuimos creados para la independencia fuimos creados con dios dependencia cuando vamos a recordar eso en todas las situaciones de nuestra vida nos va mejor porque nos damos cuenta de de cuán frágiles nosotros somos y de cuán fuerte él es por eso es que su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad nos fuimos creados para la independencia fuimos creados con dios dependencia estoy escribiendo aquí escríbanlo entonces una pregunta cómo fue la preparación para ese tema tan hermoso de de derrama tu gloria ay ese tema vino en el mismo medio de un proceso de yo que yo tenía tantos procesos de sanidad yo entiendo que el enemigo sabía desde que estaba la misión que a mí me correspondería hacer y él él que ha sido testigo de la vida de los seres humanos desde la nieva de todas las generaciones él las ha visto él ha sido testigo de todo lo que pasa él sabe todas las promesas que dios le ha hecho a cada una de las personas en este planeta él lo ha visto y yo entiendo que él sabía que había un propósito grande de yo poder afectar a otras personas y acercarlos a los caminos del señor y él trató por muchas veces de matarme cuando yo era pequeña de dañarme de afectar mi identidad y como dijiste fue escrita por una amiga que se llama Amber Brooks cuando yo escuché esa canción en medio de una preproducción yo me encontraba en el mismo medio de un proceso de sanidad interior específicamente con relación a un tema de haber sido abusada sexualmente cuando vivía y en medio de ese proceso de tú sabes cuando tú estás en un proceso profundo de dolor que como que cuando uno toma el primer paso para sanar como que se remueve una capa y al momento das otro paso y se remueve otra capa y das otro paso y así estaba yo y en justamente el momento en donde el señor puso como el punto final a esa sanidad en donde pude perdonar ser libre sentir que ya no tenía ese peso de ese dolor tan 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 añejo en mi corazón grave como dijiste yo creo que pude perdonar tanto con el corazón de la gente porque porque una nueva Christine fue la que resurgió en esa temporada y fue como el resultado de una metamorfosis esa nueva Christine de esa temporada fue la que cantó por primera vez como dijiste wow y es bien bonito porque pudiste desprenderte que eso es lo que hemos hablado aquí desprenderse uno de de corajes y de odio que uno tiene añejado este en este caso los vinos mientras más añejado más cuestan pero aquí mientras más añejes el odio en tu corazón más te lastima es bien interesante saber que que esa canción que es mi favorita pudo pudo desprender todo el rencor de tu vida desprender este quizás toda maldición que trataron de sembrar en ti y es bien bonito que lo hables porque aquí hoy hay gente que me gustaría que la cante que la gente cuando oiga esta canción cierre sus ojitos y si hay matrimonios si hay personas solas que si hay niños tranquen sus sus ojitos se conecten con Dios y no permitan que haya un año más que añeje odio en su corazón porque no va a ser más caro como el vino un año más no va a ser una edición especial por tener un año más ahí de 2021 se tiene que ir hoy o en esta semana porque no todo el mundo sana igual pero tienen que cuando oigan esta canción después la buscan en su canal de YouTube la oyen para que ese coraje ya no cumpla más un año más en tu vida dentro de tu interior ese coraje no permanezca más adentro de ti y pueda ser sano porque cuando eres sano eres libre y eso es lo importante y algo muy importante que quiero compartir es algo que me enseñó el Señor el creador del perdón fue Cristo Él es el mejor perdonador y el diseño del perdón no es para dar favor a la persona que te hizo daño cuando tú perdonas a alguien tú no le estás dando un regalo de perdón a esa persona tú te estás dando tú mismo el regalo de la libertad y cuando nosotros nos aferramos de cosas que nos hicieron nosotros nos estamos lastimando nosotros más de lo que estamos lastimando a la persona que nos hirió porque ellos siguen con su vida y ellos no tienen que vivir bajo la tortura emocional que nosotros mismos nos ponemos cuando estamos no, porque es que Él me hizo esto y yo no voy a perdonarla porque Él no se lo merece es que no tiene que ver con merecérselo no, tú sí mereces ser libre y soltar ese coraje porque el diseño del perdón es para beneficiarte y liberarte a ti que perdonas y no a la persona que estás perdonando y cuando entendemos cuando yo entendí eso en esos episodios en donde yo pude perdonar a esas personas que abusaron de mí en donde yo pude perdonar a las personas que me rechazaron en donde yo pude perdonar a mi papá por preferir darle riendas sueltas a sus vicios y a su alcoholismo y morirse y yo quedarme sin papá cuando yo aprendí que el perdón no se hizo para que ellos estuvieran contentos y se sintieran que bien me siento porque me perdonaron no se hizo para mí para liberarme para que yo quede dar ese juicio y soltar ese dolor y no seguir abrazando esa flama ese pizón caliente que me estaba haciendo un hoyo en el corazón ¿me explico? entonces a lo mejor hay personas que están siendo desafiadas en esta noche que han estado aguantando muchas cosas de hecho en esta temporada del COVID es una excelente oportunidad para ser confrontados con las cosas que nos quieren matrimonios que a lo mejor habían estado quebrantados que se habían acostumbrado a vivir la vida aparte de uno del otro todo el día trabajando lejos y ahora se tienen que encontrar de frente porque no hay de otra están encerrados en cuarentena padres que estaban enemistados con sus hijos hijos que estaban rebeldes con sus papás hermanos que no se podían ver las caras que a veces tienen que mirar todos los días y desayunar porque tienen que estar en la casa metida no pueden salir esto es una muy buena oportunidad para perdonar y de nuevo el perdón no enriquece a la persona que perdonas el perdón libera al que dudas para eso fue el diseñador y los animo y los desafío a que perdonen se reconcilien que no llegue el momento triste como le pasa a muchas personas que ya cuando están viejitos en la cama de muerte se lamentan que no pudieron hacer las paces con este o con aquel que no pudieron conectar con sus hijos con sus esposas y lloran amargamente porque el tiempo se les fue y no lo aprovecharon yo creo que Dios nos está dando una oportunidad perfecta para que ahora mismo aprovechemos el tiempo dejemos que esas cosas pasajeras sean eso cosas pasajeras y no no culpar y dejar que la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo se responsabilice por cada cual el juicio vendrá deja que Dios brigue con ellos y tú libérate con el perdón que tú le brindas a ellos como Dios que lindo pudieras cantarnos la canción porque sé que estás que tienes que agregar con los niños y eso y me gustaría que hicieras una oración también por todas las personas que están presentes si nos pudieras cantar la canción y que la gente en sus hogares cierren sus ojitos hablen con papá Dios y me encantó me encantó eso no dejen que ese coraje cumpla un año más en su vida perdonen y van a sentir una paz increíble yo mismo soy una persona que desde el 2 de abril para acá que ustedes me tienen estudiando y verificando un montón de cosas este para yo estar preparado para cada vez que entreviste a alguien yo les quiero decir que yo liberé toda carga que yo pude haber tenido en mi vida de enojo o coraje en contra de alguien y es bien saludable tú sentirte que no tienes aquí algo que te molesta aquí algo que te lastima y en tu alma y en tu corazón si ustedes se liberan hoy yo les puedo decir a ustedes Efraín Tito como me quieran llamar este que yo no tengo enemigo no tengo odio para nadie me siento saludablemente enriquecido porque aprendí a perdonar y entendí que cada persona que me pudo haber lastimado con su boca o me puede lastimar en el camino simplemente es un proceso para yo evolucionar y eso pues me ha dado libertad así así y que me pudo haber lastimado